¡Luceros del Alba! 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 Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacío Tú te imaginas que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando camines me puedes pasar Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor Y he sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Va a ser de ti Poco, 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 yo Poco, 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 yo Yo sé amar Yo diré que fui Yo diré que fui Solo tú A mirar Solo tú A mirar Solo tú A mirar Nos vamos Hasta la próxima que entrevista Me habrán querido Es un placer enorme Gracias a la organización Por convocarnos A los profesores Que dejamos nuestro corazón Que Dios los bendiga a todos ustedes Muy bien Bendiciones Gracias Gracias Gracias